Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Hoy vamos a jugar el mapa de Capitán Cartoncillo Estamos en la clase, en la escuela Hola gente Siéntense Madre mía Lo habléis todo el mundo a la vez, que se satura un montón Bueno, aquí como veis tenemos a los protagonistas de la nueva peli de Pixar Que creo que ha salido ya, o sale esta semana si no me equivoco, ¿vale? Y aquí tenéis al Capitán Cartoncillo que me dice Venga vamos, tenemos que salir de la escuela, vámonos, vamos a correr Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Como Naruto Como Naruto Hay que parar a la escuela que este Vale Cuidado No, no Y con los charcos Que nos ven niños El suelo también, ¿eh? ¿Qué? Con el charco te resbala y te caes ¿En serio? Como han dicho No No Hay doble salto, ¿eh? Hay doble salto para poder esquivar Así que Uhhh, que guachi Que soy Salto todo No, me he caído Cuidado con los platanos también No me lo creo No No tengo super velocidad No tengo super velocidad No No tengo velocidad No No Venga, empieza a correr Ahora sí ¿Qué? ¿Qué? Me ha atropellado un niño Uhhh, madre mía en el gimnasio y ya donde estoy en los baños tenemos que pararle a la bolsa pelotas y aquí esto para bailar que pasa lo negro Me he caído donde uno no se puede caer Me ha caído encima de mi cabeza y me ha vuelto al principio Pero que no has visto el checkpoint, ¿no? Sí ¿Habuerto al principio? Con el doble salto Este doble salto está súper chévere Oh no Hay que pasarse la comidita Doble salto Cuidado con la guerra del mundo Dima, en serio No, no, no Ah, lo negro no, ¿no? ¿Qué tengo que pisar? Lo amarillo Lo rosa no No, me he caído Oh, me he encontrado a alguien Salto amarillo Salto amarillo Sí, el rosa también se puede pisar Oh, qué pelotazo Qué ricas y suculentas Cuidado con los monstruos Hay fuego Michael y por... Se está pillando mucho en las cosas estas son Sí, yo también No No, el vaso Hay un vaso troll No Hay un vaso troll Lo tendré en cuenta Sí No, con el de los pelotatos Maldito vaso troll Ya me estoy atascando Me entiendo un plato de comida ¿Otra vez? Vale, uy, qué difícil estaba esto, ¿eh? Vale, ahora sí Hay aliens, hay aliens aquí en la escuela Claro que hay aliens Oh, no, otra vez, tío ¿Quieres un sandwich de rata? No, de rata no quiero ¿Quién va? Creo que me vas a... Me vas a cantar Oh, hay que pasar un concurso, digo Preguntas A ver... Mr. Cup's Secret Identity Oh Eh, no sé Rájalo, rájalo Capitán Carloncillos No me he visto la peli Pues como lo vamos a saber ¿Dónde estás ahora? No, no, tío Ahí en el lote ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay, Dios, al fin! Vale, ¿cuál de estos caracteres no está él aquí? ¡Ah, que me han tirado comida! ¿Cuál es este juego? ¿Un evento oficial de Roblox? Eh... Esto Lo he llevado, tío Pues un mensaje Que se salta al copyright Que solamente está hecho para ganar dinero, ¿sabes? ¿Qué es lo que es este? ¿Evento oficial de Roblox? O un juego hecho Que sale todo el otro copyright Y solamente para ganar dinero Y era ese Normal Son honrados Oye, ¿qué bicho estaba en la ventana? La hormiga gigante que he letido antes ¿Cuántos dedos tiene el Capitán Carloncillo? O... 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 ¿Ocho? Oye, ¿qué va a hacer? Madre mía, qué suerte tiene, hermano ¿Qué canta el Capitán Carloncillo? Cuando... O... Cuando juegas la primera vez En este... Obby Eh... No sé, porque como no tengo la música puesta Pues no sé ¡Tampoco! ¿Qué toca, otro vino? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué... Oh, no, no... yo no paso pasa tu pulvero yo no paso oye necesito una pistita yo no paso yo no paso a la siguiente 8 o 10 que suerte tiene chaval este si que te toca a ti eh que susto viaja 70 millas por hora yo no me lo creo hacia esports 260 millas de largo al mismo tiempo sale un tren viajando a 60 millas por hora de caipor hacia westport cuando se encuentran no te creo pero cual cual ha pillado pero tío dejadla apuntada para yo te he puesto a verla yo ya se me olvidan las puertas que he pasado y las paso mal venga troli dale dale demuestra que eres un crack en matemáticas espera espera que viene alguien que viene alguien que lo pase él se encuentran en escopete los trenes ana ana venga gracias one number question is this bueno la última la última la primera la última será la décima oye la que son muchas letras la roca por fin vamos te ha tocado en la 10 la 10 la primera la primera si uuuh ha pasado lo mismo yo me esperaba lo del tío del avión ha sido calma es los otros niños en el avión es fácil hamburguesas o bar y yo te sigo no me acuerdo son tantas fuerzas no 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 uff madre mía de papel no no 88 de dos pilas vale y yo la roja la roja mira me un tren viaja a tal velocidad cuál es la roba del rojo rojo Vale, ¿qué número de pregunta es esta? ¿La 9 o la 10? ¡La 10! Ah, vale, por aquí ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquila, Tina, yo sigo aquí dos años Te has troleado Te he dado un montón de respuestas positivas Te creía que te ibas a decir la verdad siempre, ¿no? ¡Armiga, armiga, armiga! Este, ¿no? Te has troleado Este Este El rojo El 9 9 ¡10! ¡No! ¡Tu es el 10! Que asco de juego Mike, tú vas empezar a ver en el principio ¡Oye! Aquí baterés asesinos ¡No! ¡Levantate Cachovago! ¡Uhh! ¡No! Me he muerto Si te pillan los baterés, te voy a ir muerto, tío ¡No, ah, ah, ah! Por aquí no es ¡No! ¡Ay! Me han dado Y a mí me han tirado también ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me da vuelta a mano! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Pero tío, pero tío! ¡Mierda! Estamos junto detrás tuya Otra vez, pero... ¿Qué es eso? Me estoy poniendo muy nervioso ¡Hay un battle asesino! ¡No! ¡No! No vine a creerse el vídeo, Trolli ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ah! ¿Hay más preguntas de nada, no? ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Me ha tirado con el avión, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Y Timba dónde está? ¡No se ve nada! Vale, Timba, haz las preguntas, corre ¿Qué tal? ¡Me muestra que eres un gran fan! ¡Cómo mola hasta el martes! ¡Pregúntanos! ¿El de tren cuál es? ¡El rojo! ¡Está guapísima! ¡Ay, que me he quedado atascado! ¡Oh! ¡Que pasa! ¡Bieeeen! ¡Timba, estamos aquí! ¡No, estudiantes se han convertido en zombies! ¡Hay agua ahí! ¡Pero no se ve nada! ¡Es que no me lo creo! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Cuidadoo! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Maia! ¿Ya ha pasado eso? ¡Sí, lo he pasado, lo he pasado! ¡Saman, sacó las tuberías! ¡Vale! ¡Batter 2000! ¡Está mandando battery de asesino para patrullar! Dice que hay que bajar ¿Quiere te cojan? ¡Patrullando la ciudad! ¡Patrullando la ciudad! ¡Oh, de dónde va a tener asesino! nooo 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 me enviaron tío de turbo toilet ooooooooo el coño que dice? un like de cafetería ladies no nooo la chica de la cafetería se ha transformado en zombies el inglés que tiene eh yo no quiero la linterna ahhh que puñetazo eh eh despacito otra vez otra vez puñetazos pesadez pesadito hola tío ya me viste Tina estoy a cabo un ratito nooo tío me ha pillado tengo que hacer otra vez puño sorpresa el puño es un troll a los bateres tío es muy troll me ha trolleado ya otra vez curcito uuuh me lo conseguí hoy no se como venga va cago la leche hola tío soy retramongo estoy en las alcantarles por que piso esa planta eres retralino hombre mike si retralino ya te veo si por que pero tío pero me soy llamada esta ahi la muela de ah son puños ya vienen mike para estorbarme ya te ha adelantado tranquilo bien hay que volver que suerte que suerte ha comido un zombi oh que pena hay que estoy corriendo por el colegio nooo estan los niños ardiendo tío cuidado con los butters asesinos no no puedes saltar ahí hay mas butters me pecan muchos butters asesinos asasin butters me pongo de los nervios hoy ahora queda luego venga timba esperad es una gran idea malditos butters 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 corre 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 nada no se puede pasar por el fuego ese mike si dosas todavía macho osea eso es complicado corre estaba por aquí tigre en la lista volador gigante en serio a ver a ver a ver a ver a ver como lo hago que no le esperaba a ese puño no otra vez que no puedo es complicado pero cuando pases la parte de los aviones como lo ha pasado y te vas para la derecha y saltas a la tubería gracias mike por la pista no que si la movida es que no puedo saltar es Dreamworks joder yo pensaba que era de pixar no no es de pixar es despacito que me ha picado es despacito ahora hay piñado apra es despacito es despacito no tío es despacito pero que me escuro Por que me escurro Nada Toma, he llegado Bien Pero Pero Dios, he llegado Tío, por que alguna vez llega y otra vez no Va a comer el zombi Que te comer zombi Uff, malditas tuberías Mike? No, me he ido entera completamente a nadie Tiene un problema con la asistenta Jajaja ¿Qué te pasa con la asistenta? Pobre Mike ¿No te da cariño? Ahora hay niños ardiendo Tiene suficientemente tiempo al twitter Valee Oh Tina, como que hola Como que hola Venga, volea Venga, volea No me lo creo Que suerte estoy teniendo, ni yo me lo creo Hay uno que está al revés Venga, vamos Arriba Ya era demasiada suerte Ay, ay, que puede ayudarnos Váteres, más váteres Tío, pero hay un montón de váteres por todos lados, eh Por que a veces salta y otras no No Venga, sube, sube Ata la nube, ata la nube Nooo, salta No cool Tío, pero por que pasa eso Es la burguesa última Me muero de la azul No, 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 no Nooo El bate tío Nooo Va ahí para donde estás viendo Me mató el avión Pues ahora ya viene hacia ti El que ha hecho checkpoint, el checkpoint atrás Vamos gente, ¿Para dónde vais? No tío No por los lindias están de rayos x Que me cago una leche de joya Yo la última hamburguesa del carajo Vamos la chema el chef Quima el bater, quima el bater Maldita Última hamburguesa Me cago con mi prima la cojo ¿Qué te pasa con la hamburguesa? Trolli Que no salta, para donde quiero Ahora sí chico Eh Hay tigres ¿Por qué hay tigres? Maco mío Pues eso es lo que yo me preguntaba Tigres realista volador gigante ¡No! ¡Venga! ¿Cómo pasárselo a bolea? ¡Sinme! ¡Oh no! ¡Más preguntas! En el último With on this created this garbage Eh... Yo que sé quién lo ha creado ¡YES! 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 ¡Yo ya lo tengo en mano para que lo pase primero! ¡YES! ¡POR que cagajes que sale! ¡Doblas letras! Derecha El tiempo y atrás No puedo, tío, no puedo No, este salto es súper complicado Este salto es súper complicado Si salto para pros Es la línea de resistencia Solo el poder de la música puede destruir a la bestia Salida, salida Otra pedrín, no se lo veo nada Bueno niños, él lleva más de hace dos años que he comido a Manu Lo he terminado, lo he terminado No, que crash En vez de matarlo simplemente me ha sellado un dibujo Pero bueno, por lo demás no va bien, eh No, me ha comido ¡Noooo! ¡Tras dos llamas! ¡Noooo! 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 ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Nikki Morty! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No se puede meter en la dimensión del Niki Morty! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Niño en llamas volando y con cosas más! ¡Hay un váter gigante! ¡Y se vio por aquí! ¡Ah, no, no! ¡Hola, chaval! ¡Descripción! ¡Hay un váter gigante! ¡Me quedas hamburguesa en el trolino! ¡No tío! ¡Qué guapo! ¡Me he pasado a las hamburguesas en el trolino! ¡Estoy con los tigres! ¡Cuidado con la última, que es de pollo! ¡A ver! ¡Estoy en la puerta! ¡Oh! ¡Y esta buena! ¡Yo tío tío en la manta! ¡Pigre realista volador gigante! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me he pasado a la puerta a la primera! ¡No comáis hamburguesas en el trolino! ¡No comáis hamburguesas en el trolino! ¡Por qué no hay que comer hamburguesas en el trolino! ¡Tienen aceite de palma! ¡Y mucha grasa! ¡Y hamburguesas en el trolino! ¡Las del burger y las del McDonald's! ¡Y eso como lo sabe! ¡Vamos! ¡Me he vuelto a pasar a las hamburguesas en la primera! ¡Ah, sí! ¿Dónde? 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 ¡No me he hecho check point y he vuelto a abajo! ¡Uff! ¡Menos mal! ¡Estoy en el trolador gigante! ¡Así me gusta! ¡Me he bajado los wateres! ¡Que vamos! ¡Estoy pasando wateres! ¡Acá adivino quién va el último! ¿Quién será? ¡Jajaja! ¡Manu! ¡Manu que está muy callado! ¡No! ¡No consigo hacérmelo! ¡No lo tengo! ¿Cuál Mike? ¡El rojo o el azul Mike! ¡No me acuerdo! ¡Eh! ¡No me acuerdo! ¡Hala un dibujito! ¡No ha salido! ¡No ha salido un dibujito! ¡Su cara! ¿Y ahora? ¡Cuántos días! ¡Eh! Creo que este de 10! ¿Que que que? ¡Se ha puesto una pantalla en negro! ¡Y ahora me lo he subido! ¡Me lo he pasado! ¡Bien! ¡Uuuu! 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 ¡Bienvenido al final! ¡Un pinche spinner! ¡Al final! ¡Inesperado! ¡Pinche spinner tío! ¡Aquí hay que comprarlo todo! ¡Sí, sí! ¡Con Robux! ¡Madre mía! ¡Nada! ¡No podían dar algo por pasarlo! ¡Un robot ahí! ¡Es un juego para gente rica! ¡Es un hábito del dibujo del final! ¡El bater! ¡Sí! ¡No hemos cargado al bater gigante que era el malo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uuuu! 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 ¡Me han trolleado! ¡Trolli! ¡Lo has liado! ¡Trolli! ¡Me han trolleado! ¡Me han trolleado! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que esto no es lo del principio! ¡Que es diferente! ¡No! ¡No! ¡No quieras de salir! ¡No mientas! ¡Trolli! ¡No! ¡Que sí que es diferente! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me he engañado! ¡Es otra vez la misma clase! ¡Oli! ¡O te he trolleado! ¡Uy! ¡Os he trolleado! ¡No nos esperábamos! ¡No nos esperábamos! ¡Nos nos esperábamos! ¡Nos nos esperábamos! ¡Ey! ¡Yo entiendo por el chip! ¿Por aquí? ¡Bueno, gente! ¡Que esperamos que haya molado muchísimo este video! Si así podéis pulsar un like favoritos Si queréis muchos más ¡Dadle mucho apoyo! Nos vemos en el siguiente video ¡Suscribid a la que está en la descripción! Que son todos mis compañeros Que son muy buena gente conmigo Aunque son en el día ¡Bueno! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Hasta luego! Adiós